Hola, que bueno que ya están aquí otra vez, esta semana es la semana del tiburón ballena y si quieren conocer sobre el tiburón paseño y la paseña que está defendiéndolos y protegiéndolos quédense aquí en este episodio, nosotros somos mares mexicanos, queremos contar historias desde lo más profundo no se vayan, va a estar buenísimo Hola, una semana más, ya estamos por aquí, que bueno que nos visitan ya estoy viendo que nos están visitando de todos lados nosotros, somos mares mexicanos estamos aquí para traer todas estas producciones, contar historias, contar mucha información sobre lo que está pasando con especies de los mares mexicanos, con los ecosistemas mis compañeros Claudio Contreras Cobb, que está en la dirección editorial, en la coordinación editorial Paula Stenberg, que nos está ayudando con todo lo relacionado con comunicación y Diego Gamero, con todo lo relacionado con efectos visuales todos somos un equipo que estamos pues trabajando muy duro en estos momentos que todos deben estar encerraditos, pero esperemos que estén ustedes y sus familias pues muy bien de salud. En este episodio van a ver muchísimas cosas si no se han suscrito al canal, por favor denle click a la campanita suscríbanse y pues compartan toda esta información, estos episodios con los que ustedes quieran. Les mando muchos saludos ya está Miguel López desde Uruguay, algunos de la Ciudad de México este episodio va a estar increíble, les vamos a pasar un pequeño video de introducción este video fue una producción de nuestra invitada y cuando termine el video ya vamos a tener aquí a Estrella Navarro vean este video El tiburón ballena es el pez más grande del mundo puede llegar a medir hasta 20 metros y pesar hasta 34 toneladas correspondiente al tamaño de un edificio de casi 7 pisos y al peso de aproximadamente 45 bochos a pesar de llegar a tener este gran tamaño el tiburón ballena nace midiendo solo 50 centímetros hay un lugar muy especial en el mundo donde habitan las crías de estos gigantes la Bahía de la Paz en el estado mexicano de Baja California Sur este es uno de los cuatro lugares privilegiados donde encuentras a los bebés los más pequeños que encontramos en esta zona miden poco más de 2 metros de longitud las crías de tiburón ballena están protegidas debido a la forma de la Bahía de la Paz en conjunto con su profundidad y vientos emergen los nutrientes que permiten la proliferación del pláncton su alimento en la Bahía de la Paz el tiburón ballena tiene todo para crecer y desarrollarse es una zona de crianza y por esto es importante su protección el futuro del tiburón ballena está en tus manos Estrella ¿cómo estás Estrella? hola ¿dónde estás ahorita Estrella? aquí en La Paz en tu ciudad natal exacto, sí oye, este, pues ya aquí están muchos sumados a esta transmisión te están saludando déjame poner aquí algunos desde Uruguay desde Hawái Helday Rodríguez Alejandro Pedro nos te mandan muchos felicitaciones pero, pues este programa va a estar lleno de pues emoción y de información lo primero que me gustaría este comenzar a platicar contigo es que nos platiques de ti muchos están muy interesados en saber pues de dónde eres y además por qué o cómo llegaste a ser campeona de buceo libre y nos gustaría que que nos fueras contando muchos se van a empezar a saludar acá también ya te manda saludos Frank Ruiz y cuando regresemos de esta primera introducción seguramente ya tendremos muchas muchas preguntas para ti primero como buceo libre pero después vamos a hablar de tiburón ballena que creo que es tu otra pasión entonces a ver cuéntanos con este video que pusimos que nos ayudaste a poner pues armar cuéntanos quién eres y cómo y qué es eso del buceo libre qué tanto has has hecho aquí te dejo el micrófono ok perfecto gracias pues muchas gracias por por estar aquí yendo viendo esta transmisión yo empecé a bucear hace poquito más de 10 años formalmente pero en realidad de cierta forma empecé desde bebé mi papá es profesor de natación y bueno mis papás se vinieron a vivir aquí a La Paz desde muy jovencitos yo nací aquí toda la vida he estado he estado en La Paz prácticamente fuera de los viajesitos de competencia y uno que otro por ahí pero pues aquí aquí he vivido siempre ¿no? es un lugar súper bonito privilegiado por el mar que tiene el tiburón ballena que tiene empecé pues de cierta manera sostener la respiración desde que era una bebé estaba pues mi papá una de las estrategias que usa para enseñar a los bebés es precisamente que que no pierdan sus instintos ¿no? entonces le mojas la cara a los bebés y mueven las piernitas perfectamente de rana abajo del agua entonces me lanzaba de un lado a otro así como vieron en la primera foto y ahí estaba mi mamá mi mamá y mi papá enseñándome en el mar entonces me lanzaban de un lado a otro para que nadara por abajo del agua ¿no? y pues después de eso estuve en natación por muchos años y hace hace aproximadamente 10 años conocí a un entrenador inglés-israelí que vivía aquí en La Paz Aaron Solomons que bueno es muy bueno es un entrenador de clase mundial me vio nadando en el en el gimnasio estaba aquí se llama gimnasio de sus múltiples es donde está la alberca olímpica y él me 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 dijo que tenía muy buen estilo de natación ¿no? y yo pues bueno gracias ¿no? toda la vida he nadado y me dijo si aprendes a ecualizar los oídos y entrenas conmigo vas a ser la vas a ser la mejor deportista de México en el buceo libre y yo ay en serio o sea en aquel entonces él era un señor como de 73 años que se acercó a mí así en la piscina ¿no? entonces dije bueno ¿cuándo voy a ser la mejor? si alguien llega y te ofrece eso y dices bueno a ver cómo está el asunto ¿no? me dijo en tres meses en tres meses y le pregunté ¿cuándo empezamos? me dijo mañana al día siguiente empezamos a a entrenar y me enganché muchísimo porque me sentí otra vez como cuando era niña así de esas emociones que que tienes de de hacer algo nuevo de descubrir el mundo de que todo es de un color distinto ¿sabes? eso que se siente cuando eres niño lo empecé a sentir otra vez podía ir cada vez más profundo podía aguantar cada vez más la respiración en la piscina cada vez nadaba más distancia sin respirar y como que empecé a volver adicta ¿qué es esto? está increíble y efectivamente así como como dijo él a los tres meses rompí mi primera marca nacional y bueno lo hice en esa disciplina que están viendo ahí en el video se llama peso constante con monoleta ahí pues se llama peso constante porque puedes usar plomo para bajar ¿no? para que no sea tan difícil el descenso o sea el romper la flotabilidad que te causa el agua pero el plomo que usas ahí que están viendo para bajar lo tienes que subir no te lo puedes quitar ¿no? entonces ese primer récord que rompí fue peso constante sin aletas a diferencia de lo que ven aquí fue nadando en estilo de ranita sin ayuda de aletas sin ayuda de nada también usando la línea pero en esta ocasión en este estilo es nada más como una guía ¿no? no la no la utilices para jalarte ni para nada ¿no? entonces en estilo de pecho bajé en aquel momento 30 metros y fue mi primer récord y fui la primera mexicana en hacerlo en otros países pues ya ya estaban todos los récords rotos aquí en México el de sin aletas no se había roto ese clip que usan en la nariz que ven en la cara es lo único que me pongo para no uso visor voy normalmente con los ojos cerrados la mayor parte del descenso y es padrísimo ¿no? porque se siente se siente cuando vas bajando una relajación muy padre en el momento en el que ya dejas de flotar y empiezas a pesar un poquito más me empiezo a hundir 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 ¿no? entonces es una sensación súper bonita y eso que vieron al salir el el respirar es como volver a nacer y eso se siente cada vez que hago un museo por ejemplo como en las competencias que están viendo ahí uno de los de los mundiales en Grecia donde pues tuve tuve la felicidad la alegría de poder compartir con nuestro país con México el el ganar una medalla para bueno pues es de todos finalmente ¿no? porque es una medalla para el país lo que se gana fue fue la primera la primera que que gané después en el otro mundial en 2015 también y bueno ahí bajé ya 50 metros ya ya le aumenté un poquito más a la a la profundidad sí el museo más largo que he hecho que ha sido con en inmersión libre es otra categoría donde vas ganándote la cuerda esta es la que les comentaba hace rato ¿no? de ranita el museo más largo que he hecho aquí vieron esto duró dos 16 es de 3 de 3 minutos con 4 segundos en movimiento y sin moverme he aguantado 6 minutos sin respirar obviamente como pueden ver pues al estarnos moviendo pues es es mucho más demandante ¿no? y pues también lo padre me ha tocado lo menciono más que nada porque se me hace se me hace muy padre por ejemplo que me ha tocado veces en la calle así las niñitas de aquí de La Paz que dicen ay qué padre yo también quiero ser deportista y o sea y hacer cosas así entonces esa esa sensación de poder inspirar a los niños ¿no? o sea y también a las mujeres ¿por qué no? en este museo pues fui la la primera mujer latinoamericana en ganar medalla mundial en esta categoría ¿no? y bueno ahí estoy con mi amiga de Ucrania tomándonos las fotos ahí estamos con nuestras medallas es un ambiente súper bonito de las competencias y bueno a esas niñas que quieren ser atletas realmente sí se los recomiendo está muy padre muy bonita la experiencia otra de las competencias internacionales a las que regularmente voy es el Vertical Blue me gusta porque pues es ahí en las Bahamas ¿no? tienes ahí como están viendo es es un agujero que está pues en medio del mar donde no hay corriente está normalmente tranquilo muy bonito y pues se dan las condiciones ¿no? para para hacer los los récords ahí a diferencia de los mundiales los mundiales es una competencia muy demandante psicológicamente pues tienes solamente una oportunidad entrenas dos años son cada dos años los mundiales y solamente tienes una oportunidad para lograr tu marca ¿no? si te falla cualquier cosa si te descalifican pues ya ya no ya no estás en la competencia ¿no? y aquí en el Vertical Blue vamos más bien por los récords también hay medallas es de las de las competencias más difíciles en cuanto al nivel que hay porque van los mejores atletas del mundo los mismos que están en los mundiales nada más que aquí tienes varios días para intentarlo ¿no? entonces es diferente la psicología pues también un reto grande de diferente manera ¿no? aquí también hice hice otro otro récord para nuestro país y también gané gané medallas y bueno pues siempre es es satisfactorio ¿no? o sea cuando tu familia cuando tus amigos los ves que están contentos junto contigo por 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 los logros ¿no? ahí estoy contando que que fui descalificada a lo que les decía en una en uno de los de los eventos porque no no traía el sí puesto el cinturón de la manera correcta ¿no? entonces con cualquier detalle que no sea el adecuado pues te sacan de la competencia ¿no? si es hay que hacer todo perfecto también te lo da la experiencia obviamente siempre es bueno tener a tu entrenador ahí al lado no siempre se puede ¿no? porque ellos también se fijan en todos esos detalles ahí aprovecho para echar un comercial ojalá haya más apoyos este sino para que pueda nada ahí los entrenadores además de nosotros ¿no? ustedes están muy padres y esa es la otra categoría que les mencionaba ¿no? donde te vas jalando de la cuerda que se llama inmersión libre y ahí lo que es el esfuerzo es con con la fuerza de los brazos en esa competencia gané medalla en esa disciplina apenas estoy acá recuperando el aliento este oye que increíble y también en ese video vi que este te descalificaron dos veces ¿no? una por no usar el el cinturón adecuadamente y otra porque te soltaste de la cuerda ¿no? la otra si recuerdo bien el video el video completo pero si recuerdo bien fue bueno me han descalificado pocas veces ¿no? pero una sí fue una de las reglas era que la cuerda había que soltarla antes antes de sumergirse ¿no? porque cuando vas en esas categorías de peso constante debes seguir con la energía de tu cuerpo y no jalarte de la cuerda ¿no? entonces como regla tienen para no decir ah se jaló no se jaló nada más lo estaba tocando es que debes soltar la cuerda antes de que tus vías aéreas estén adentro del agua fue prácticamente al mismo tiempo ¿no? entonces y otra de las cosas es por ejemplo tienes 15 segundos para decir el protocolo de salida a la hora de salir a superficie si no dices que estás bien en el orden en el que debes ser primero quitándote las cosas de la cara luego haciendo la señal de que estás bien después decirlo verbalmente si no lo haces en ese orden y en los 15 segundos también te oye pues ya porque la idea dime dime no dime dime tú pláticamente la idea es que salgas bien fresco ¿no? o sea que no estés así medio en el limbo de hipoxia ¿no? entonces si procuran por el protocolo que los atletas busquen eso busquen salir lo más enteros posible exactamente y eso mira aquí ya tengo algunas preguntas primero te manda a saludar Sergio Caballero déjame ponerlo por aquí el comentario Sergio Caballero que te manda muchas felicidades super estar y un orgullo para México y este Miguel López te pregunta si cualquier persona normal puede llegar a tener una buena apnea o necesitan nacer con algún don ay que buena pregunta si me han preguntado eso antes y realmente si cualquier persona puede de hecho eso es super interesante yo les recomiendo que lean la hipótesis del mono acuático porque realmente tenemos los seres humanos muchas características físicas que nos ayudan a ser acuáticos por ejemplo esta hipótesis es una de las cosas que dice es que no tenemos pelo en la piel como los mamíferos que alguna vez en su historia evolutiva estuvieron en el agua por ejemplo el elefante tenemos más grasa abajo de la piel que el resto de los homínidos entonces eso también sirve para termorregular en el agua no fuera del agua y bueno hay muchas características que tenemos que incluso es esta hipótesis del mono acuático que dice que pues venimos venimos de unos monos que eran acuáticos y la teoría que se tenía más aceptada es la de la sabana donde dice que venimos de la selva pues fíjense que ya con las tecnologías que hay para ver qué clima había en qué lugar vieron que pues que no eso no no sabemos de dónde venimos ahora entonces bueno tal vez no venimos de un mono acuático enteramente o sea por algo no es una teoría sino una hipótesis pero tal vez en cierta etapa de nuestra historia evolutiva sí dependimos en diferentes medidas del mar para alimentarnos a mí me sorprende a veces si me pongo a pensarlo por ejemplo que William Trubridge baje 102 metros a la profundidad sin aleta sin nada y saca una etiqueta del fondo ver por ejemplo con mis alumnos que doy clases desde el museo libre también soy instructora que nada más con enseñarles a relajarse aguantan varios minutos algunos tres minutos cuatro minutos o sea es algo que ya traemos ¿no? o sea entonces y realmente con algunos ejercicios que son muy sencillos pueden mejorar su apnea bien rápido o sea en cuestión de un mes tres meses seis meses pueden estar en cinco minutos seis minutos sin respirar es algo impresionante la capacidad que tenemos como seres humanos y sí si puedes cualquiera puede sí y eso qué bueno que mencionas todo esto porque me gustaría nos vamos a mover en un ratito al segundo bloque que es tu conexión no solamente con este con este deporte que es el buceo libre sino tu conexión con la vida marina y que nos expliques más pues esta conexión que tienes con el tiburón ballena aquí nos van a seguir poniendo preguntas siguen saludándote de muchos lados pero muchos se preocupan de pues quedarte sin aire ¿no? y obviamente desmayarte ¿alguna vez te ha pasado? ¿cómo está conectado con este tipo de competencias ese pues esos peligros? yo me he desmayado seis veces que no son muchas para competencia sí realmente no son tantas si lo vemos desde un punto de vista estadístico comparado con el resto de los atletas ¿no? nada más me he desmayado en competencias nunca en entrenamiento nunca en un buceo recreativo lo que pasa a veces en competencia es que tú practicas entrenas para para dar tu máximo ¿no? por ejemplo un día les desees cada dos años entonces vas a representar a tu país y quieres traerte la medalla México ¿no? bueno cada quien a su país entonces ya hiciste algo en entrenamiento pero el cuerpo es algo que siempre debemos escuchar estamos estamos yendo no vamos con un aparato vamos este es nuestro aparato este es nuestro mecanismo nuestro submarino que nos va a llevar ahí a la profundidad nuestros pulmones son nuestro tanque nuestro único tanque que nos está llevándose a la profundidad y hay ocasiones que por el mismo estrés de la competencia a veces cansancio a veces errores de sobreentrenamientos y bueno en mi caso también ha sido por clima o ocasiones en las que simplemente no estás 100% de salud ¿no? que te da como que te quiere dar gripita cositas así que te bajan el rendimiento o ese día te tocó un corrientón en el mar y obviamente no es lo mismo nadar 70 metros con corriente que sin corriente ¿no? pero pues como ya lo hiciste en entrenamiento quieres llevarte la medalla tienes ahí la psicología de si puedo ¿sabes? entonces en esas ocasiones en las que ha pasado y a la mayoría de los atletas nos han pasado esa situación de desmayarnos yo procuro no sobreentrenar sobre todo cuando estoy cerca de una competencia darme mis días de descanso estar bien hidratada bien descansada para evitar ese riesgo por supuesto que en las competencias también como que nos atrevemos un poquito más en ciertas ocasiones decimos bueno hay un poco de corriente pero porque tenemos toda la seguridad ¿no? tenemos los buzos de seguridad en todo alrededor tenemos los paramédicos los médicos las ambulantes tenemos todo ahí para nuestra protección es muy raro que se llegue a necesitar todo eso o sea realmente lo que normalmente se necesita cuando es un desmayo son los buzos de seguridad que te sacan si te desmayas abajo del agua yo me he desmayado en superficie nunca abajo o sea a la hora de salir no te has dado a agarrar aire bien y he estado hipóxica y me he desmayado ¿no? en las competencias entonces cuando alguien se desmaya abajo del agua los buzos de seguridad lo sacan lo llevan a la superficie los buzos de seguridad te acompañan el último tercio de tu museo que es el más alcanzado en las competencias internacionales los mundiales aparte de los buzos de seguridad llevas un dron submarino que ya la tecnología está padrísima te vas siguiendo durante todo el museo y va viendo pues lo vieron en el video cómo iba hacia abajo y cómo iba el dron siguiéndome los buzos de seguridad también está el jefe viéndolo en una pantalla viendo cómo estás porque la hipoxia da señales antes de desmayarte empiezas a perder el ritmo de nado ya no te ves tan bien entonces ahí está toda la logística para cuidarte para que estés bien de hecho el buceo libre siempre se considera un deporte de riesgo controlado no de alto riesgo porque si sigues todos los protocolos de seguridad realmente el riesgo no es alto o sea siempre cuando buses siempre acompañado no buses después de un buceo con tanque con escuba si van a ser las dos pues primero van la arnea y luego la escuba y siempre cuando sigas los protocolos de seguridad estés buceando con alguien que sabe rescate pues el riesgo es controlado no 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 buenísimo pues ahora aquí voy a seguir apuntando sus preguntas por favor siganlas mandando pero saltemos al siguiente bloque originaria de la paz y tienes ahí a un animal un el pez más grande de los océanos cuéntanos cuéntanos tu historia con el tiburón ballena cuéntanos que te que te que te atrae de esta especie que has aprendido además pues tu trayectoria bióloga marina y tu tesis sobre sobre el tiburón ballena pasemos a esta etapa y ahorita regresamos por más preguntas perfecto pues bueno cuando yo era niña llegué ah bueno ahí estoy con el con el tiburón ballena nadando y ese video me gusta mucho porque parece así como un sueño y realmente así fue como un sueño el poder estudiar al tiburón ballena me acuerdo que cuando cuando era niña mi mamá mencionaba que aquí en la bahía había un animal bien raro que había un animal que pues era una mezcla entre tiburón algo que pasó en la evolución que era mezcla entre tiburón y ballena y bueno yo había escuchado esas historias luego estudié biología marina y bueno ya aprendí que era distinto pues que obviamente es un tiburón y que se le dice tiburón ballena pues realmente por su gran tamaño porque come planto pero bueno es un tiburón 100% aunque tenga dientes muy chiquititos casi o sea parece como una hay que estar viendo la boca parece como una lijita de esas de madera lijita de agua ¿no? de tan chiquitos que están pero si ahí están sus dientecitos ¿no? es un tiburón y bueno así como muchos de ustedes han ido de turistas con él yo estaba estudiando biología marina y fui un día de turista así a ver a conocerlo ¿no? y me enamoré me enloquecí por él o sea se me hizo algo tan bonito ese animal que pues bueno tiene sus puntitos blancos sobre un fondo negro o sea a veces con el mártir como que te relajas mucho ¿no? o sea ya te sientes como en un viaje ahí pues es un viaje a otro mundo ¿no? pero viéndole los puntitos así hasta me empecé a imaginar que es como el cielo ¿no? es como la bóveda celeste la piel del tiburón ballena ¿no? o sea el fondo oscuro y las estrellas ahí grabadas en su piel tatuadas las estrellas que padre entonces me hizo súper bonito enorme o sea el verle ese tamaño tan impresionante y eso que los de aquí son juveniles son de los chiquitos ya luego me ha tocado ver más grandes pero los que están aquí en la Valle de la Paz que es una zona de crianza pues son son chicos ¿no? hablando obviamente del tamaño que llega a alcanzar el tiburón que son 20 metros pero bueno la primera vez que nadé con él tal vez medía 6 metros el tiburón ¿no? y y se me hizo enorme pues el el animal en aquel momento era el animal más grande con el que había nadado y y la forma en que se movía se movía despacio despacio su cola y y yo empecé a nadar así al lado de él y yo no iba despacio porque él me dio un coletazo y yo tenía que dar ahí varios coletazos y después fui agarrando más técnica que ahorita platicamos un poquito más de eso para poder interactuar mejor con el tiburón bayonet pero pues sí se me hizo una experiencia maravillosa tan bonito ahí está comiendo en posición vertical también me tocó verlo así alimentándose quieto es como como mucha gente anhela algo que debería ser normal debería ser normal para los humanos pero pues a veces no lo es porque pues el estilo de vida se ha desnaturalizado mucho pero es la paz precisamente ¿no? la paz interior ese animal la tiene o sea se siente así como cuando estás al lado de una persona que dices ay esta persona me inspira paz háganme cuenta pero a la décima potencia ¿no? ese animal te inspira paz está relajado está tranquilo y la sientes te contagia te contagia de esa paz ¿no? bueno total que regreso y yo estaba creo que es sexto séptimo semestre o sea estaba por sexto estaba por decidir que en qué iba a ser mis pues mi tesis ¿no? y y y y y en la universidad ¿no? entonces dije bueno pues ya sé ya pues quiero más de eso ¿no? o sea que padre que padre poder mirar el mar y estudiarlo ahí y aprender más de ese animal que pues es lo que más me ha gustado hasta el momento ¿no? entonces decidí estudiar al tiburón ballena mi director de tesis se llama que fue mi director de tesis en aquel momento se llama Ricardo Vázquez Juárez una persona un maestro increíble la verdad cada día el maestro y por favor mandarle un mensajito porque pues me enseñó mucho ¿no? fue fue súper 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 buen tutor me dio una una muy buena dirección mi tesis fue se llama está medio larga ¿no? la región control del ADN mitocondrial como marcador molecular específico del tiburón ballena y básicamente es una técnica forense de identificación para ver si el tejido es tiburón ballena o no es tiburón ballena entonces esto pues no no era nuevo se había hecho ya en ballenas por la caza ilegal de las ballenas el tiburón ballena pues ahorita está en peligro de extinción y pues es muy importante que no lo sigan vendiendo los mercados ilegales entonces pues este protocolo que valide durante mis estudios en la universidad pues sí puede servir para eso ¿no? para precisamente distinguir si se trata de de tiburón ballena o de otra especie porque luego ya llegan fileteados filetes chiquitos o hay este algunas cosas que hasta las inlatan ¿no? o sea no puedes ni saber qué es pero bueno el tiburón ballena obviamente si llevan las aletas que son los más caros pues sí puedes saber que es él no es muy obvio pero pues si ya está fileteado y en trocitos pues no o sea que son horribles son horribles decir eso pero sí pasa lo siguen pescando ilegalmente en algunos lugares y pues bueno qué mejor que poderlo ver así libre nadando feliz también por cierto o sea eso que lo tengan en los acuarios o sea los animales como el tiburón ballena como mantas tiburones en general sobre todo los grandes que se mueven mucho o sea es muy cruel ¿no? entonces ojalá que haya cada vez más conciencia en ese sentido y ahorita que están encerrados hemos probado el contraste del tema de la libertad creo que es muy importante que valoremos eso ¿no? que la libertad es un valor universal es un valor universal que nos merecemos los humanos que se merecen todos los animales y pues no tenerlos encerrados ¿no? ven qué bonito o sea realmente hay muchos lugares en el mundo donde pueden irlo a disfrutar a nadar con él y pues apreciar los animales libres ¿no? respetar su vida en todos los sentidos bueno pues eso eso es lo que me me fascinó de este animal y pues de hecho algunas cositas este más con con él ¿no? o sea una de las cosas obviamente es disfrutarlo ¿no? o sea cada vez que que voy con él el poder interactuar el observarlo el sentir esa energía el ir expuliendo la técnica de interacción con él es algo que pues me ayuda a y a quien lo haga ¿no? a poderlo disfrutar más sin cansarte sin que se te acabe el aire ¿no? porque pues es es algo que pues sí estaba muy bonito esa toma es de aquí de la Bahía de la Paz de las tomas aéreas que están viendo de lo que tiene el lobito de tiburón Bahía de la Paz son de Alejandro Rivas y a las submarinas de de Eric Higuera y bueno ahí estoy al lado del tiburón y ahí se va tal vez a poner a comer en posición vertical ¿no? cuando estaba en posición vertical es súper padre porque te puedes poner al lado bueno guardando la distancia adecuada pero te pones al lado y el tiburón sigue bien tranquilo ese tiburón está enorme el que están viendo eso es de una película que hicimos en Ecuador que se llama Galápagos Evolution se los recomiendo que la vean ahí estoy también nadando con los animales marinos y ese tiburón medía más de 15 metros era un trailer o sea era gigante estaba padrísimo ¿no? aquí en la Bahía de la Paz también cabe destacar que en la zona del tiburón vallana el día que fuimos a grabar uno de los días que fuimos a grabar tiburón vallana para la campaña tiburón vallana de la Paz pues estaban los delfines ahí ¿no? hay una manada de delfines que vive en esa zona y bueno pues también hay que cuidarlos ¿no? los delfines también son algo increíble y bueno ahí están los lobos marinos en San Rafaelito este que están súper lindos súper amistosos ya tengo mis amigos ahí eso es Cabo Pulmo Cabo Pulmo toda esta zona del Golfo de California es súper rica la verdad ahí me da muchísimo gusto la historia de Cabo Pulmo saber que la biomasa se recuperó en un 400% esa cantidad de cureles de peces que ven ahí en Galapagos me tocó ver algo similar pero no le llegaba ¿no? o sea como en Cabo Pulmo no he visto otro lugar y pues ese más es súper importante que tenemos tiburón vallana delfines lobos marinos peces cardúmenes el Golfo de California es una verdadera joya y pues es súper importante que así como tenemos ahora ya afortunadamente la zona de crianza del tiburón vallana pues que que también haya que Cabo Pulmo esté protegido que se extienda esto esta cultura porque eso precisamente garantiza que pueda haber pesca en el futuro ¿no? el que haya zonas grandes protegidas todo lo que está alrededor pues va 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 a haber más para largo plazo ¿no? no se va a acabar todo te diviertes ¿verdad? con todo lo que está ahí muy cerca de La Paz son increíbles tomas increíbles animales oye y bueno tú ahorita vamos a hablar de tus esfuerzos de conservación ahorita nos hablaste de la interacción y lo que hiciste en tu tesis ¿tú cómo ves tu papel ahora que eres una campeona pues de buceo libre campeona mexicana y esta conexión o estos conocimientos que nos acabas de contar a través de tu educación ¿cómo ves tu papel? ¿tú ahora qué quieres? ¿con quién trabajas? esta información que nos acabas de decir ¿a quién se la has dado para que pues fluya estos conocimientos? pues sí me gusta precisamente eso ¿no? porque gracias a a la oportunidad que me ha dado a mi deporte de desarrollar las capacidades humanas que tenemos de ser como un avífero marino más y el poder interactuar con la vida marina con el tiburón ballena con otras especies de una manera más como natural digamos me ha dado la oportunidad de tener incluso una conexión siento con los animales marinos comprender más allá de la biología porque una cuestión es la parte del conocimiento biológico ¿no? de las observaciones que hacemos de los animales pero cuando ya entras a una parte de comportamiento no nada más de ellos en su naturaleza en la vida silvestre sino un comportamiento cuando tú estás ahí ¿no? comportamiento cómo interactúan con el ser humano cómo les gusta el ser humano porque les gusta interactuar contigo ¿no? o sea es algo que realmente me gusta transmitirlo que la gente se enamore de la vida marina porque creo que para poder proteger algo lo debes de querer lo debes de apreciar lo debes de valorar ¿no? entonces a través de la pantalla de las imágenes como las que vieron creo que es una forma bonita de que la gente pueda sumergirse pueda vivir esa experiencia a través incluso de la música de las películas ¿no? que te transmiten esas emociones que puedan sentir un poquito lo que traté por ejemplo del documental del tiburón ballena de la paz ¿no? que la gente pudiera sentir ese viaje que te da el mar y la interacción con el tiburón ballena más allá de solamente tener el conocimiento de lo que es el tiburón ballena he hecho algunas películas he sido productora en la que vieron la que vieron esa toma con el tiburón grandote es de se llama Galapagos Evolution ahí estuve nada más como deportista ¿no? interactuando con los animales y mostrándole a la gente eso, el mensaje que sigue de la serie que se llama Socorro Evolution que ya saben de dónde es de aquí de Rebilla Gijedo ¿no? porque Socorro es la más conocida de Rebilla Gijedo pues bueno ahí tuve también la oportunidad de participar como productora para hacer posible toda esta magia ¿no? se me hizo muy padre la experiencia muy bien el poder como unir los elementos para que para que se pudiera se pudiera dar esto ¿no? y también pues algo ahí estoy con los animales interactuando ¿no? no me podía perder esa parte de mostrar y de estar y pues igual con el tiburón ballena de la paz pues sí esto pues una coordinación un esfuerzo en conjunto de mucha gente ¿no? para poder lograrlo y mostrar mostrar a la gente lo que es el valor el valor del tiburón ballena una campaña de orgullo y también de buenas prácticas ¿no? para que la gente sepa lo que tiene aquí en la paz lo cuide y procuremos que lo tenga tenerlo siempre tenerlo siempre ese 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 es el ahorita vamos a pasar este este documental y esa era una de mis preguntas incluso hay mucha gente ahí en la paz que a veces ni conoce el tiburón ballena imagínate otros jóvenes niños más lejos de la paz pues apenas estamos transmitiendo se está compartiendo que en sitios como la paz llegan estos estos animales a ti que te gusta dar clases ¿qué mensajes les transmites a los niños a los jóvenes sobre el tiburón ballena? pues miren es paseño como ustedes aquí pues se tienen pues de hecho hace poco estuvo James que ha hecho con ustedes ¿no? o sea él vio una tiburona preñada aquí en la bahía de la paz entonces pues hay algo de evidencia ya de que es una zona de crianza no solamente secundaria sino primaria ¿no? o sea que los tiburones son paseños entonces son paseños con ustedes y pues es nuestra responsabilidad cuidarlos o sea para que estén bien o sea el ser humano es el es quien tiene la capacidad de transformar la naturaleza ¿no? entonces pues no hay que transformarla para mal ¿no? más bien hay que saber cómo interactuar con la vida y cómo aprovechar los recursos causando el menor impacto posible ¿no? eso es súper importante les recomiendo que pueden hacer primero o sea si quieren apoyar ir a verlo disfrútenlo disfrutar vivirlo vivir la experiencia porque qué mejor mensaje ustedes le pueden dar a sus amigos en su Instagram en su Facebook en cualquiera de sus redes que decir yo ya fui y lo cuidé y lo hice con buenas prácticas me puse un brazalete y estoy apoyando su vigilancia qué mejor el que ustedes lo vivan lo disfruten se enamoren del animal como yo me enamoré y que se vuelvan sus protectores de hecho mira vamos a pasar a este último bloque ahorita te voy a pasar otras preguntas son pedacitos de este documental de Tiburón Ballena que te iba a proponer que lo pasemos mañana aquí también en Mares Mexicanos este documental que hiciste sobre el tiburón paseño vamos a poner estos dos cachitos vamos a ver este pequeño corto de dos minutos y regresamos para que nos platiques qué tan difícil fue hacer este documental con quién trabajaste cómo fue cómo surgió la idea vamos a verlo perfecto claro que sí los primeros aventureros de los mares al ver una sombra enorme bajo el agua se preguntaron y esto qué es se imaginaron un monstruo fantástico y terrible que se los comería de un solo bocado quienes fueron lo suficientemente valientes pudieron ver la realidad descubrieron que se trata de un tiburón y que a pesar de tener el enorme tamaño de una ballena es pacífico y majestuoso es un amigo que no le hace daño a nadie esta amistad se ha mantenido en el tiempo por quienes supieron respetarla hasta nuestros días tiene dientes diminutos que se parecen a una tira de lija de madera es completamente inofensivo se le compara con las ballenas porque como ellas come lo más diminuto del océano el pláncton y claro porque tiene un gran tamaño es tan bello y carismático que un encuentro con él es una de las mejores experiencias que podría tener cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para vivirlo el futuro del tiburón ballena está en tus manos que bonito oye que tanto que tanto que tanto trabajo fue este documental que tanto este como se logró estuvo difícil pues fue fue un buen reto fue un buen reto porque había poco tiempo para hacerlo había una una intención tanto de de los científicos como de las organizaciones no gubernamentales y también bueno después de tener toda esta información de la importancia del tiburón ballena en la valla de la paz también una intención de el gobierno de proteger esta zona ¿no? entonces pues lanzaron esta convocatoria para para precisamente hacer toda una campaña fue toda una campaña para la conservación del tiburón ballena y pues bueno yo siempre tenía esa inquietud esas ganas de hacer algo por el tiburón ballena ¿no? o sea que pues durante mi carrera lo estudié me encantó y ya tenía yo tiempo pues con los videos y esas cosas y esas cosas que hago cuando hago buceo libre ¿no? de estar haciendo videitos con los animales y demás entonces pues el tiburón ballena es algo que realmente quería ayudar quería quería hacer algo por él entonces bueno había muy poco tiempo porque la idea era que se generara el área protegida el área de crianza del tiburón ballena aquí en la valla de la paz pero sí estábamos contra el reloj para hacer el documental y toda la campaña y fue un reto bien grande o sea porque sí tenemos que sacar todo muy rápido hicimos las tomas había tomas que ya teníamos durante la competencia que organizé de Big Blue World Cup pues sacamos imágenes con los atletas conmigo con el tiburón entonces eso nos nos facilitó ¿no? o sea también el aportar también tomas para que todo saliera ¿no? también otros fotógrafos como Luis Sánchez me apoyaron para complementar además que les decía ¿no? las tomas principales son de él y que era pero sí varias personas apoyaron para que todo saliera científicos también Darren Francesca y afortunadamente pues el equipo fue fue súper bueno Erendi Ravalle es la directora que como tal vez algunos de ustedes saben ha ganado premios de cine es súper buena Leonardo Simóes hizo la edición también estuvo el pobre sin dormir así pues la edición es de lo más de lo más pesado ¿no? de una película entonces bueno ahí estuvimos trabajando horas extras con un equipo súper bonito de gente muy talentosa obviamente lo más divertido fue ir a grabar el tiburón bueno para mí ¿no? cuando fuimos hicimos las grabaciones de esas tomas que vieron con los delfines o sea realmente sí lo disfrutamos todos eso es muy importante ¿no? creo que toda la gente que lo estaba haciendo disfruta mucho su trabajo y eso hizo que tuvieran energía y lo pudiéramos transmitir ahí la voz que escuchan en el documental es de Carlos Cubera que ahí salió también un día Carlos es diseñador además de de trabajar con el tema de la voz y él me ayudó a hacerme mis este posters para mis cursos o para sí o sea y un día lo escuché y dije oye ¿qué voz tienes? le digo ¿qué onda con tu voz? y me dice sí he trabajado para Disney haciendo la voz y dije órale y me quedé con eso cuando llegó la hora a hacer el documental dije oye ¿no quieres hacer la voz? ¿no? este porque pues realmente pues ya tenía toda la experiencia ¿no? y que mejor que aquí traté de usar bueno sí casi todo el mundo era de aquí de La Paz o bueno viven aquí en La Paz ¿no? que no sean paseños que ya es su tierra adoptada nada más sea el músico vive fuera de La Paz pero porque fue música original de la película entonces pues sí fue un reto lo sacamos todo a tiempo todo salió bien todo fluyó bonito lo presentamos en el cine llevamos junto con la Secretaría de Educación Pública y el COSID el Consejo de Ciencia y Tecnología nos ayudaron para para que fueran los niños de las escuelas hicimos 10 funciones para los niños y llenamos el cine varias veces estuvo muy padre y otra función en el cine también que hicimos para el público en general otras dos funciones porque se saturó una y tuvimos que abrir otra bien buena onda Cinépolis la verdad ahí apoyó para que eso sucediera gracias otra vez y hicimos también una presentación en el malecón que ahí nos ayudó para hacerlo en esa zona que ellos manejan y salió súper bonita ahí pusimos las pantallas salió muy bien la gente estaba muy contenta de conocer a su tiburón ballena o sea porque pues no es lo mismo saber que ahí está mucha gente no ha ido obviamente obviamente y medio malamente ojalá que puedan ir todos pero sí no es lo mismo saber bueno hay un tiburón ballena ahí y ver una foto que ya verlo en una pantalla grande o sea como que te sumerges y lo puedes vivir y sentir de otra forma realmente si las imágenes como yo las veo como nosotros las vemos tú también has tenido la oportunidad Octavio de estar ahí con él pero sí la gente lo agradeció mucho el poder vivir esa experiencia o sea de verlo en el cine pues de hecho vamos a pasar otro último pedacito para ya venir y cerrar este bloque te tengo aquí un par de preguntas más pero cerremos con este bueno vamos a ver este pedacito del documental que transmitiremos mañana pero este regresamos para ya hacerte las últimas preguntas perfecto gracias en los límites de la bahía de la paz cerca de la isla espíritu santo pueden verse hembras adultas de tiburón ballena en tránsito se sabe en otras partes del mundo que el tiburón ballena bucea muy profundo áreas súper profundas de unos 300 400 500 metros o más y es donde tienen a las crías a nivel mundial es muy difícil ver a los bebés del tiburón ballena que llegan nacen más o menos de unos 40 50 centímetros y se sabe que en un año pueden alcanzar los dos metros de longitud en 1998 encontramos una agregación de tiburón ballena adulto de hembras todas a la mitad de la bahía de la paz y casi todas embarazadas encontramos una hembra con el abdomen flácido quiere decir que acaba de parir hace poco entonces la teoría aquí de la bahía de la paz es que llegan las hembras paren y al año estos bebés alcanzan los dos metros y vienen aquí a la zona del mogote a donde ya permanecen como juveniles hasta que alcanzan una talla de unos 3-4 metros y de ahí ya empiezan a migrar a otras áreas es más o menos la teoría que confirma que el tiburón ballena que vemos aquí en la paz es un tiburón ballena paseño se dice que toda madre es previsora y al parecer el tiburón ballena no es la excepción hay que elegir el mejor lugar para las crías que mejor que la bahía de la paz el futuro del tiburón ballena está en tus manos buenísimo pues no se lo pierdan mañana lo vamos a transmitir estrella deportista productora conservacionista bióloga marina todos estos campos estás destacando cuál es el papel que te gusta más cuál es el que te pone más retos ay caray me gustó mucho es que todo todo me gusta me encanta la ciencia me encanta aprender me encanta compartir me encanta el reto de la producción fue algo súper padre porque es como trabajar con toda esta gente que es buenísima haciendo lo que lo que hace y el que el que salga lo mejor de ellos para tener una idea pues tienes en la cabeza que el director va a aterrizar es como trabajar con muchas mentes y gente apasionada en la naturaleza con los animales se me hizo algo y se me hizo algo súper bonito porque es el tener una idea y que se que se materialice ya en un video ya en un producto que la gente va a poder ver va a poder disfrutar y que ahí vaya pues no nada más las imágenes sino todas las emociones la sensación lo que quieres transmitir se me hizo algo muy un reto súper interesante muy padre me encantó entonces bueno y pues el buceo libre con los animales también realmente me fascina y finalmente también la parte de las competencias los entrenamientos pues es el seguir desarrollando esa capacidad humana para poder hacer eso que me encanta de compartir con la vida marina pues que bien Estrella pues te siguen mandando muchos saludos aquí Frank Ruiz Estrella eres una persona admirable gracias por tu labor saludos desde Chiapas saludos Frank que sigue para ti Estrella en que estás metida cuáles son tus proyectos pues ahorita estoy ya volviendo a los entrenamientos estoy volviendo a los entrenamientos me invitaron también a hacer algunos viajes de buceo con los animales y con ustedes también están invitados pueden acompañarme a hacer buceo libre conmigo y con los animales entonces eso me hace muy padre también el poder compartir con la gente y bueno entrenar para para tener más logros como este ¿no? y poder espero próximamente también tener la oportunidad de compartirles otra producción más otro videito ¿sabes? tengo muchas ganas de hacer algo con los delfines porque por ese tema de la libertad que te había mencionado entonces a ver si logro hacer algo aunque sea un cortito ahí para para compartirles ese tema de 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 lo que he sentido al interactuar con los delfines que también ese tema de cómo interactuar con la vida marina con ellos y promover que sea precisamente de esa forma no libres o sea que la gente los disfrute de manera libre y pues ya nos olvidemos de de los acuarios ¿no? buenísimo pues estrella decirte aquí te siguen saludando increíble estrella gracias por compartir pues yo te voy a dejar el micrófono abierto para que nos des unas últimas palabras cuando nos digas adiós pues yo voy a cerrar este episodio y espero pues que yo acompañaste en esos en alguno de esos viajes muy pronto ahí en tu tierra en La Paz te dejo el micrófono abierto pues perfecto pues muchas gracias a todos ustedes que están ahí acompañándome viendo el programa espero que les que les hayan gustado las imágenes que mañana acompañen a mares mexicanos a ver al documental de Tiburón Mayona de La Paz veanlo completo está bonito bueno que aprendan un poquito más de de lo que es y lo vivan lo que es el Tiburón Ballena aquí en nuestra bahía pues el Tiburón Ballena mexicano paseño y bueno pues les agradezco mucho el haberme acompañado en este episodio pues así fue así fue otro episodio más pues a mí me da mucho gusto seguir entrevistando a mexicanos destacadísimos mexicanas destacadísimas en todos los ámbitos en el deporte en la ciencia en en el entretenimiento o la producción de esta de estas imágenes yo nada más quería bueno obviamente estrella pues ha dicho todo me siento muy orgulloso de todo lo que nos ha platicado y de ser un mexicano igual que ustedes que la admira yo les quería compartir ahí esa ese sitio que se menciona en el en el en el documental donde viven estos Tiburones Ballena pues los lo he visitado yo viví ahí en La Paz muchos muchos años el mogote es de los sitios más increíbles que he visitado trabajé en estos manglarcitos pero obviamente ver a estos tiburones ahí pequeñitos es realmente increíble generan una economía generan una alegría generan muchísimo para la ciudad afortunadamente con los esfuerzos de estrella y de muchos otros se está controlando el tráfico de embarcaciones se están poniendo de acuerdo y se necesita hacer más cosas porque cuidando a esta a esta fauna a este sitio pues puede haber muchos más beneficios económicos para La Paz se fijaron en uno de estos videos que el tiburón es tan somero ese lugar que el tiburón incluso con la cola va arrastrando el sedimento de hecho este video quiero agradecerle a nuestro colaborador Alfredo Barroso que nos compartió todas estas imágenes que también ha trabajado con estrella pero cuando ustedes vuelan muy cerca de ahí esto es lo que pueden ver estos tiburones dejando el rastro ahí en la en el sedimento en la en la en la en la arena es realmente increíble lo que se puede ver ahí en el mogote en La Paz y lo tenemos que seguir cuidando pues les agradezco de nuevo recuerden que estamos contando todas estas historias para ustedes en mi equipo que me sigue ayudando seguimos trabajando estamos ya preparando una temporada sobre especies en peligro de extinción el tiburón ballena está en peligro de extinción lo van a ver mañana en el documental porque es importante seguir protegiéndolos pero la siguiente semana vamos a hablar sobre otra expedición que hicimos Claudio Contreras Alfredo Barroso a uno de los ecosistemas más importantes de México si no se han suscrito al canal por favor suscríbanse denle click a la campanita sigan compartiendo estos episodios y vengan la siguiente semana que les vamos a tener una sorpresota muchas gracias por haber estado aquí y y